La respuesta a la pregunta de por qué la serie Gul Yemal es definitiva se pregunta. La serie, que fue transmitida por Fox Televisión, y protagonizada por Murat Unal Mshimelis Sesén, llega a la pantalla con el episodio final. Gul Yemal, que terminará su aventura en la pantalla con su episodio 13, fue filmada en Bursa. Entonces, ¿por qué termina Gul Yemal? Gul Yemal, que se transmite en Fox Televisión los jueves por la noche, llega a su final con el episodio 13. La serie, que lleva mucho tiempo en el aire, se despide esta noche de las pantallas. ¿Por qué la serie Gul Yemal protagonizada por Murat Unal Mshimelis Sesén está en el final? Han pasado 5 años desde la muerte de Gul Yemal. Deva ha comenzado una vida con su hijo Zemal y sus padres. Gulendam y Mert con Zafaram. Sin embargo, Zafaram no pudo recuperarse después de perder a su hijo. Todos los días espera el regreso de su hijo, sin creer que está muerto. Todo sucede el día que Armagan e Ipek regresan de Suiza. Toda la familia se reunirá. La partida de Gul Yemal puso fin a todas las hostilidades, y todos se aferran a la convivencia en torno a este dolor común. Gul Yemal ha hecho de la familia que no pudo unir con su existencia una verdadera familia con su ausencia. Sin embargo, ese día que todos esperan con ansias, el pequeño Zemal desaparece en el parque. Mientras toda la familia enfrenta la pérdida de Zemal, una sorpresa encuentra a Zemal. ¿Por qué Gul Yemal hace la final? Se dice que la serie Gul Yemal, protagonizada por Murat Unalms, Melis Sesén, Aida Axel, Samet Kankuyuku, Nilay Erdomed, Atilla Sendil, llegó a su final debido a la disminución de los índices de audiencia. La serie Gul Yemal, protagonizada por Murat Unalms y Melis Sesén, transmitida por las pantallas de Fox Televisión, se despedirá de la pantalla con su episodio 13. La decisión final se tomó para la serie Gul Yemal. La serie, que reúne a Murat Unalms y Melis Sesén, se despedirá de la pantalla en el episodio 13. El actor principal Murat Unalms dijo en su cuenta de redes sociales, Gul Yemal está con ustedes esta noche con el episodio final 13. Como una persona enamorada de las rosas, incluso su nombre es muy preciado para mí. Fue un hermoso proyecto que hice de corazón. Me ha ayudado a conocer gente muy preciosa y hermosa. Me gustaría agradecer a todos los que contribuyeron. Declaró que la serie llegó a su final. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para más.